Aún te intento explicar por qué escribo, ni que me interesara Los sorprendidos no opinan lo mismo, de men de same, solo sé que ir en ha vuelto Eres superior, tiembla por tu puesto Todo tiene riesgo en esta vida, todo, todo llega y todo, todo, todo tiene salida Equípate bien o quítate quien quiera un hit tiene el rapper que suena Una nueva entrega para los que no valoran, una referencia para los que se enamoran Una propia moda y letra loca, lo anotas, un gran cambio en mi escritura y muchos no lo notan Pásalos con pases por delante, que pasen tienen pases, frases que te ciegan como el láser Ya lo sabes, gafé, aquí no hay nada pa' ti, conozco a mí que sobre un beat son más eficaces Trance es el skill que te liquida, ideas que anidan en ti como un nick de niga Mucha floridura pero no nos llega a nada, tu mensaje es el desenlace de una peli Va a desoírlo y ya te vas pa'l Kelly como AC, enredigo eres bad con variantes La Krenby, la Prendi, espléndido, es Ernie haciendo un track auténtico Las letras, los shows, los DJ, los ritmos, estudios, ensayos, bolígrafos, micros Flows, grafitis, rimas, skaters, la gente se acerca y lo siente de siempre Libretas, directos, scratch en las frases, la hoja, el sample, los coros y el rapper Estilo, tarimas, respeto, el arte, cultura, hip hop, mucho más que contarte Uno, yo a full desde el día uno, you know la experiencia que es como un escudo No solo digo pulo, en ti solo hay humo, ráfagas de humor puntuales nunca rulo Nada nuevo, no revelo lo que voy a hacer, cuando empiezo no veo freno hasta el amanecer Buscan oro, yo busco placer, nunca estoy a cero si es temperatura cambia el rollo Nem, empecé a ser consciente sobre los 90, usé cinta guapa CDK90 Empecé a escribir sobre una base a 90 y aquí me ves en pie hasta los 90 Secuencias, soletras o peripecias, fluyo en sepias Se ve la diferencia, mi gesta se gesta y si aún no está es que lo estaba flipando con los trazos de Nesca Despierta en mí el instinto de pesca lanzando la red para ver quien cae presa A pesar de estresar a tres adversarios regresan más Hay más borralla en el barrio, soy agrio, pesimista y pálido Voy al tempo del latido en que me siento biomecánico Rompiendo en cachitos a todos los chicos que subestimaron las reglas del ritmo Las letras, los shows, los DJ, los ritmos, estudios, ensayos, bolígrafos, micros Flows, grafitis, rimas, skaters, la gente se acerca y lo siente de siempre Libretas, directos, scratch en las frases, la hoja, el sample Los coros y el rapper, estilo tarimas, respeto el arte Cultura, hip hop, mucho más que contarte Te cuento cómo empecé Te cuento cómo empecé